Híjole, va a sonar bien lifestyle rap, pero me vale madres. Pero un día te dije afuera del cine tonalá, te dije... Porque acabas de tener un soldado o algo así. Te dije, te vas a ir yendo verga y si sigues trabajando te vas a ir yendo más chingón y más chingón y más chingón. Y luego vas a traer un coche poca madre y luego te vas a poder comprar un departamento. Pero todo eso va a ser un orgullo muy chido porque viene de tu esfuerzo, güey. Güey, esas... Es que esas maneras... Y un día te vi llegar acá, no voy a decir el coche, pero te vi llegar acá con... Llegaste y te dije, no mames, güey, te dije, güey, no dejaste de trabajar. Y eres ese pinche morro que... ¿Qué era? ¿Había una carne en tu refri? ¿O que fuiste a... O nomás te alcanzaba para un pedazo de carne? Fui a comprar un bistec nada más, pero no me alcanzó. ¿Cuándo te costó, te acuerdas? No, no me alcanzó, tuve que ir a pedirle a la vecina. Ajá, entonces la vecina te dio el bistec, llegaste a tu casa y dijiste, lo voy a asar en eso. No hay gas, hay que pagar el gas y no tengo... Señora del bistec y me dejó cocinarlo en su casa. ¿Cuánto tiempo viviste solo? Como, híjole. Exactamente no me acuerdo del tiempo exacto, pero sí fue como tres meses, cuatro meses. A los... Quince años. De un día para otro. O sea, no, nada de... Como cuatro meses más o menos. Nada de... Oye, vamos a salir un rato, Daniel. Nomás te despertaste y dijiste... Ay. Me desperté y fue como de... Vacaciones largas. Dios, qué horas son. Sí. Y de repente... Oye, ibas a... Oye. ¡Ey! ¡Up! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya te vi! ¿Y ahí con quién estás viendo? Nada más con... Oye, papá. Nada más con tu papá. Tu mamá ya... Ay, mi mamá le valió vergas de celos. Dios mío. Estábamos mamando antes de que llegaras. Ajá. Le dije aquí al crew de Negrosis Ánimo, le dije... Hay que escuchar el Carrie and Lowell de Sufjan Stevens, porque la canción dice... En la canción 2, Should've Known Better, platica sobre cómo lo abandonaron en un blockbuster. ¡Pola! ¡Pola! ¿Me lo prestas? Esta es la vida. ¡Escúchame ese poco disco! ¡Ahora se prende en algo! No, ya habla de reconciliación, cosa que tú también hiciste. O sea, porque no acabó ahí. El güey sí la volvió a ver. Sí, no, me dejó y la volvió a ver. Le dije, a ver, ya, chinga, tu madre no pasó nada. Ya no estés mamando con... Es que la verdad fue... Bueno, te vas a identificar mucho con ese disco. Para los cuatro años, este güey lo llevan al blockbuster. Escoge la que quiera. Ajá, y en eso voltea y dice, güey, ¿cómo su mamá se está yendo? Eso le pasó a ese güey. ¡Dos y un dulce! Y el güey, va, ok, ya tengo acá. Mamá, ¿ves a la poder? ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 La mamá se fue, güey. Tú nomás te... Tu mamá, los cinco o siete. Mi mamá, los siete, dijo, yo... Yo tengo cosas que hacer. Sí. Y aquí no. Y se fue, ¿no? Y yo... Pero regresas. Y dijo, voy, vengo. No, dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo, no? Y ya, pues yo quedé con mi abuela. Y, oye, abuela, y mi mamá. Y mi abuela, no español, ¿no? Y el eso, güey. Eso no has contado antes, pero mi mamá, que lo estás contando distinto, güey. ¿Qué risa? No, español. Y ya se fue mi mamá. Y pues yo quedé así con mi abuela y mi papá. Y mi papá dijo, vamos a independizar, nada. Y después pasó esto. Y el otro papá dijo... Yo, no español tampoco. Pero... Con él me tocó. Con él me tocó. Pero me da risa que... Cuando te pagaban los shows y... Y te ibas a guardar tu dinero con el que te habían pagado. Te iba a miedo que te lo robaran porque... Pues porque mi papá me robó el dinero de chiquito, güey, también. O sea, mi papá a los... A los... A los que eran... Como a los 17 y 16 años... Andabas porterando para las chivas. Ajá. O sea, ya había regresado. Después de dejar de tres meses, regresó como si nada. ¿Qué pasó? Bien. Que por eso ya no acabamos la de la carne. No tenías gas y entonces tuviste que ir con la vecina. Estaba mi papá en la casa y fue como de... Tengo que comer, no tengo, no me alcanzó. Y hice mi pinche bistec ahí, ¿no? Vecina, ¿me prestas tu estupita para hacer un bistec? No, fui dos veces. Primero, ¿me regaló mi bistec? Sí, hijo, no. Y ya me fui y otra vez... Señora, es que no, no, no es... ¿Me regala gas? ¿Me regala gas? Ni modo que te guardara un pedo en un topper, ¿no? Con esto cabiendo. Tuviste que entrar a la casa de la vecina. Sí, güey. Yo estaba yo... En una casa ajena, güey, volteando un bistec. ¿Y la vecina no estaba llorando atrás, güey? O sea, yo vi esto así de... ¿Sabes qué hizo la vecina? Sí, pásale. Y se siguió a hacer su... Estaba haciendo la madre y viendo, pues, este... Normalmente, ya está ventaneando, creo, güey. Así, casi a sus cosas y yo... Y ahí se quedó Daniel tres meses. No, la vecina que me ayudó, me pagó mi universidad. No, salí de ahí, güey. Dije, gracias. Hasta luego, joven. Y ya, no hubo... No hubo otro contacto. ¿Por qué no? ¿No quieres sal? ¿Te comiste el bistec sin sal? ¿No te ofrecieron una tortillita? ¿Una tortillita? Capaz de que si le hago más plática, me lo tengo que adoptar. No, 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 no. ¿Vas a hacer con ese perrito que se te pega en la marquesa, no? Espérate, no, 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 ya te di, ya te di, ya vete. Le pones nombre y ya es tuyo, ¿no? Así se tocó a mi abuela. Y me dio el bistec, güey, y ya me fui a comer ya. Entonces, ya después mi papá regresó de la chingada. Fue un año nuevo ahí complicado. ¿Por? Pues no sé, pinche clima de la verga. Mi mamá tenía muchas cosas. A Daniel Sosa le dices, 2020 ha sido el peor año. Y Daniel le hace. Ha habido peores, ha habido peores. Es que ese año, güey, fui. Mi papá no estaba en la casa para año nuevo. Y entonces yo fui y dije, no, me voy a quedar aquí solo. Voy a la casa de mi abuela materna a pasar año nuevo. Pero yo no te entendí. Yo pensé que ibas a decir, no, voy a mi casa de mi abuela a matarla. Porque claramente nada está bien en mi vida. Ya soy un psicópata. ¿Han o las españolas? ¡Ah, no, español! No, güey, fui y dije, no le quería decir nada a mi abuela de lo que estaba pasando. Porque dije, se va a preocupar. ¿Qué? ¿Tu abuela no sabía? Nada, güey. ¿Tres meses no le dijiste nada? No, güey. No, una duda, ¿ibas a la escuela? Sí, 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 pero... ¿Por qué? No, güey, no lo quería decir a mi abuela porque se iba a preocupar. Sí, llegamos a la escuela así. Hola, y ha sido tu tarea. Y no le decías a nadie. Estoy viviendo solo. Era mi pedo y era... No era algo que me gustaba como presumir ni contar. Presumir. No, no es presumible, güey. ¿Qué creen, bros? ¿Ustedes están miedos con sus papás, güey? Yo no puedo dormir a la hora que quieras, güey. Yo ya vivo solo. Yo ya vivo solo, güey. Yo ya vivo solo. Yo ya vivo solo. Tengo una casa para mí, güey. No, lo romántico que es. No mames, güey. Me voy a tragar a mi vecina, güey. O sea, a tragar carne con mi vecina. Tenía una flauta y así. Y cuando estaba solo, me ponía romántico. Ajá. Atrás de ti, atrás de ti. Había una vela. Atrás, completamente atrás de ti. Había una vela. Es Rodrigo. Ahí está. Ahí, por ahí, por ahí. Ahí está. Ajá. Tenías una flauta. Y está... No, mamá. ¿Puedo? ¿Para qué crees que la pasé, güey? Imagínate esta escena. Yo solo una vela, porque no había luces. Una vela... No vela bonita, ¿eh? Una vela de las culeras. Dame un segundo. Voy a desinfectar esto. ¿Te dio? No, pues para que no anden diciendo, güey. Ahí el Daniel anda chupando la flauta al Richie, güey. ¿Puedes haber dicho que era nueva? ¿Para qué mentira? Más vale, güey. Más vale. Te andamos cuidando. Ah, tócame la flauta, güey. Es como si nos ha dado un beso, güey. Es que el antibacterial... Es de... Ahora va a sonar chingón. Listo. Entonces, ¿te sentabas solo? Espérate, ¿te sentabas solo? Te sentabas solo en el sillón que tenía una cubierta... O sea... Era un sillón azul que tenía una tela azul, ¿no? Creo que se me pongo... O sea, ahí me sentaba y poníamos una vela... Bueno, puse una vela que era de esas flacas, como de corona de Adviento. Una vela flaca, blanca, y estaba yo así. No, 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 no. No, 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 no. Y de repente empezó a levitar, ¿no? Pero, ¿y qué? ¿Era tu única compañía? Sí, güey. Tu flauta y tu otra flauta, me imagino que a los 15 años te la andabas arrancando, güey. Teníamos un espejo ahí. Tenía un sillón azul, ¿saben por qué recuerdo tanto al sillón azul? Como dice el Luis, si cae un sillón en casa de mis abuelos, ese sillón es mi perra. ese sillón me lo cogí un chingo de veces no wey tenía tenía una un espejo gigante ahí en el en el departamento wey y estaba escuchaba mucho la canción de Green Day que era Pulling Seed no Coming Clean se llama de Green Day y era como de un chavito que tenía problemas yo pensé que Lonely Boy de los Blackies chico solo y ya wey entonces como no quería estar ahí dije pues me voy de año nuevo a la casa de mi abuela materna que puede pasar no ah y ahí está el famosísimo encuentro ya me acordé y al principio veo gente que no conozco y una de esas me dice hola te acuerdas de mi y la vi y digo si quien es wey y mi mamá y yo de chinga